La alumna de quinto de primaria del Colegio Gran Capitán, Sara Arrabal, se ha alzado con el primer y único premio del Certamen de Cuentos Lo Normal es Ser Diferente, un programa que se impulsa desde hace diez años desde los servicios sociales del Ayuntamiento junto a Anfimo y Futuro Singular, para concienciar a la población infantil sobre las limitaciones que encuentran las personas con diversidad funcional. La ganadora ha recibido hoy este premio con gran sorpresa y ha explicado que su cuento narra una historia real, la de su tía que profesionalmente se dedica al cuidado y atención de niños con síndrome de Down. Alucinaba porque no me lo esperaba y pensé en mi tita Mari, porque ella es la que siempre nos cuenta de sus chavales y todo eso. De que ella ayuda a las personas que tienen síndrome de Down, sí, y que son muy buenas personas. Se trata de un concurso literario que se organiza de forma conjunta con las asociaciones Anfimo y Futuro Singular para la promoción de valores como el respeto, la igualdad y la solidaridad. Al mismo concurren alumnos de cuarto de primaria de todos los colegios montillanos, donde narran sus sentimientos sobre esta temática. Los cuentos seleccionados y el ganador se recogen en este libro que se edita bajo el título Historias llenas de vida. Lleva muchos años con este proyecto también, en conjunto con Futuro Singular y Servicios Sociales, y es una manera de crear conciencia en los centros educativos para que los niños desde pequeños sepan convivir y aprendan a convivir con personas con capacidades diferentes. Tanto Anfimo como Futuro Singular Córdoba colaboran con la actividad. Vienen los chavales de Futuro Singular y ellos son los que explican sus vivencias y cómo ellos se han sentido con discapacidad. Se lo transmiten a los niños y después con esas vivencias los niños escriben unos cuentos que es el certamen que hacemos posteriormente. De esos cuentos se han seleccionado dos por centro educativo que se han editado en este tercer libro, lo normal es ser diferente. El concurso de relatos es el culmen de un proyecto que trata de acercar a los niños de Montilla la experiencia directa de personas que presentan diversidad funcional. De hecho son los usuarios del Centro Ocupacional de Futuro Singular de Montilla los que se desplazan hasta los colegios para explicar en primera persona las dificultades tanto físicas como intelectuales que encuentran en su vida cotidiana. El año pasado tuve unos cuantos compañeros en los distintos colegios, en Salesiano, en San Francisco Solano, en el Vicente y aquí, explicándole a los chavales de los colegios de los niños lo que es la discapacidad. Estuvimos poniendo semáforos para ver lo que es la discapacidad. Y estuvimos explicando, dos compañeros fueron a Vicente, otros dos compañeros aquí. La ganadora del cuento Sara Raval ha recibido hoy el premio de un concurso destinado a promover los valores de igualdad y respeto a las diferencias.